¿Qué tal amigos de ESPN? Un placer saludarles nuevamente a través de este videoblog. Bueno, pues en números rojos para las elecciones nacionales en sus diferentes divisiones. La Sub-23 terminó cayendo en Esperanzas de Tulum. La Sub-20 también terminó eliminado ante Serbia y la selección mayor también sucumbió ante el equipo brasileño. Total que un fin de semana en números rojos para los seleccionados nacionales. Esperemos que el arranque de esta semana sea mejor con el trabajo de la selección femenil que estará enfrentando a su similar de Colombia y el viernes cuando retome el curso la selección mayor enfrentando en el arranque de la Copa América Bolivia, pues obviamente sea un poco mejor. Estamos y caballeros, por cierto, en el fútbol mexicano en el ascenso se confirmaron cinco nuevas apariciones en el fútbol en donde dicen que hay un total manoseo total, que las expectativas son grandes en el máximo circuito y en el circuito de ascenso. Soy Javier Olalde, los invito para que nos sintonicen a través de Frecuencia Deportiva y a través de estos videoblogs.